Dar mucho miedo, es el momento de la detención en el Estado de México de un chofer de tráiler de doble remolque a manos de elementos del ejército mexicano. El conductor, mire usted, juzgue usted mismo estas imágenes, el conductor aparentemente en estado inconveniente, dijo que había salido de Manzanillo allá en Colima y que tenía sueño. Al final los soldados le pidieron las llaves para que ya no manejara, pero vea usted por qué precisamente le pidieron las llaves. Escuchemos un poco. Bájate. A ver. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alberto García. ¿Cómo? Alberto García. Alberto García. ¿De dónde vienes? De Manzanillo. ¿De qué empresa trabajas? Aquí en Horta. ¿Aquí en Horta? En Horta. En Horta. Transporte Horta de Monterrey. ¿Me permite tu llave? Sí. ¿Vienes con psicotrópicos? No. ¿Vienes con psicotrópicos? Vengo a dar más huella. Venga. ¿Ven? ¿Ya ahorita me voy a dormir? Te voy a dar permiso que descanses. Y ahorita me voy a comunicar con tu empresa para decirme en qué estado vienes, en qué estado te encuentras. Ya lo vio el sujeto apenas si podía hilar unas cuantas palabras y apenas si se podía sostener sobre sus pies. La de buenas que el ejército mexicano andaba por ahí se dieron cuenta de cómo manejaba porque esto pudo haber terminado en una tragedia debido a la irresponsabilidad de este chofer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!